Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo Todo el camino, sabe que es mi nena, que con ella me la vivo Y pa' que sienta la tina, la humo, aguanta el humo, humo Respira humo, humo, humo Pa' que sienta la tina, la humo, aguanta el humo, humo Respira humo, humo Como la última vez, que borramos cinta de su beso en viaje En adrenalina hasta la nación perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y el primero que inventes, el otro está presente Las veces han sido tantas y sigue vigente Porque a mí me encanta Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién la tire, siempre a mí me elige Recuerdo mi mente como ella se la vive Siempre lo consigue Que pa' que sienta la tina, la humo, aguanta el humo, humo Respira humo, humo Y pa' que sienta la tina, la humo, aguanta el humo, humo Respira humo, humo Sin planificarlo, esto se dio El día que me conoció Alguien me lo pasó Inhala el humo y me padeó Y ella solita me pidió Conmigo su mirada en mi fijo La no le intimidó Encima de mí se tiró de besos No se limitó en mi cama Ella amaneció más de una vez Al otro día ni le llamé Ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos en Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién le tire, siempre a mí me elige Recorre mi mente como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella, cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo Todo el camino Sabes que es mi mena Que con ella me la vivo La doble P Esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo, chancho Corleone Durando a Co Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Imagino el bajo Y la doble Se me quema Deciré Estoy que no 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 Gracias.